¿Qué es la casa en los Ángeles, California? Como asegura una revista de espectáculos. La ex primera dama manifestó que. Ese inmueble en realidad es rentado por el padre de sus hijas. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento. Que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública, expuso a través de su cuenta de Facebook. La revista TV Notas informó que Rivera adquirió casa en una exclusiva zona de Los Ángeles, y que habría costado. Más de 63 millones de pesos. La publicación añadió que la ex primera dama decidió irse a vivir a Los Ángeles debido a que su hija Sofía Castro está estudiando actuación en esa ciudad. Sigue leyendo, ya bajaron los precios. De la gasolina, cuesta 13,03 el litro de Magna suman 11 fallecidos por volcadura de Ruta 84. 4 asaltan casa de Maxi Morales, exjugador del León. Mi robaron todo, todo. Video. Llega la competencia de Enamorándonos. Los nuevos programas de TV Azteca en 2019. En Guanajuato, solo el 24% de los autos están verificados. Va la perdida en festejos de fin de. Año deja a niña grave. ¡Suscríbete al canal!